Sensaciones de Demetrio Alonso Izquierdo Esa tarde tenía plomizas las barbas, esa tarde llovía las aguas tempranas, todo el valle lucía de verde su capa, brillaban los chopos, las hojas mojadas, allí simplemente sentada esperaba, y yo como siempre a ciegas entraba. Fueron de la vida las gentes amadas, detalles con hijos y bodas pasadas, fueron como siempre sin ocultar nada, con el pecho abierto a cualquier palabra, fueron dos cristales que solos brillaban, fueron dos espejos que se reflejaban. Hablamos y hablamos, la tarde avanzaba, el tiempo parecía olvidar su marcha, el río vestía un traje con gotas de agua, la arena desierta tan solo miraba, el puente muy quieto su brazo alargaba, unía las orillas sin entender nada, cuando todo pasó, como todo pasa, un vacío se asomó tras la huella mojada, esa tarde tenía plomiza la barba, esa tarde sentía como imaginaba. Fueron de la vida las gentes amadas, Fueron de la vida las gentes amadas,